¡Aleluya! 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 Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 7 al 11. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo, Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días, vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre Él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración para comprender las verdades divinas. Venid, santos ángeles de Dios. Tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en su frente el Espíritu Santo y así infundir en ellos la luz para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna. Revelanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Mateo 2, 1-2 Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad, Dijesimo Tercer Día, Una estrella nueva con su dulce centellar, Llama a los magos a adorar a Jesús. La Epifanía El alma a su Madre Celestial Heme aquí de nuevo, Mamá Santa, sobre tus rodillas maternas. El dulce niño que estrechas en tu seno y tu belleza raptora me encadenan, de modo que no puedo alejarme de ti. Pero hoy tu aspecto es más bello aún. Me parece que el dolor de la circuncisión te ha vuelto más bella. Tu dulce mirada ve a lo lejos, para ver si llegan personas queridas, porque sientes la inquietud de querer hacer conocer a Jesús. Yo no me apartaré de tus rodillas, para que también yo escuche tus bellas lecciones, para que pueda conocerlo y amarlo más. Lección de la Reina del Cielo Hija queridísima, tienes razón de que me ves más bella. Tú debes saber que cuando vi circuncidado a mi hijo y manar sangre de la herida, yo amé aquella sangre, aquella herida, y quedé doblemente madre. Madre de mi hijo, y madre de su sangre y de su crudo dolor. Así que adquirí, ante la divinidad, doble derecho de maternidad, doble derecho de gracias para mí y para todo el género humano. He aquí, ¿por qué me ves más bella? Hija mía, cómo es bello hacer el bien, sufrir en paz por amor de Aquel que nos ha creado. Esto ata la divinidad a la criatura, y le da tanto de gracias y de amor hasta ahogarla. Este amor y gracias, no saben estar ociosos, sino quieren correr, darse a todos para hacer conocer a Aquel que tanto ha dado. Por esto, sentía la necesidad de hacer conocer a mi hijo. Ahora, hija mía bendita, la divinidad, que no sabe negar nada a quien la ama, hace surgir bajo el cielo azul, una nueva estrella más bella y luminosa, y con su luz, va en busca de adoradores, para decir con su mudo centellar a todo el mundo, ha nacido aquel que ha venido a salvaros, vengan a adorarlo, y a conocerlo como vuestro salvador. Pero, oh, ingratitud humana, entre tantos, solo tres personajes pusieron atención, y sin tener en cuenta los sacrificios, se pusieron en camino para seguir la estrella. Y así, como una estrella guiaba en el camino a sus personas, así mis oraciones, mi amor, mis suspiros, mis gracias, porque quería hacer conocer al celestial niño, el esperado de todos los siglos. como tantas estrellas descendían en sus corazones, iluminaban sus mentes, guiaban su interior, de modo que sentían que sin conocerlo todavía, amaban a aquel que buscaban, y aceleraban el paso para llegar a ver a aquel que tanto amaban. Hija mía queridísima, mi corazón de madre se regocijaba por la fidelidad, correspondencia, y sacrificio, de estos tres reyes magos, por venir a conocer y adorar a mi hijo. Pero no te puedo esconder un secreto doloroso mío, entre tantos, apenas tres, y en la historia de los siglos, ¿cuántas veces no se repite este dolor e ingratitud humana? Yo y mi hijo, no hacemos otra cosa que hacer surgir estrellas, una más bella que la otra, para llamar, alguna a conocer a su creador, otra a la santidad, otra a resurgir del pecado, quien al heroísmo de un sacrificio, pero quieres saber tú, ¿cuáles son estas estrellas? Un encuentro doloroso es una estrella, una verdad que se conoce es una estrella, un amor no correspondido por otras criaturas es una estrella, un revés, una pena, un desengaño, una fortuna inesperada, son tantas estrellas que hacen luz en las mentes de las criaturas, que acariciándolas quieren hacerlas encontrar al celestial infante, que sufre de amor, y aterido por el frío, quiere un refugio en sus corazones, para hacerse conocer y amar, pero, hay de mí, yo que lo tengo en mis brazos, espero en vano que las estrellas me traigan a las criaturas, para ponerlo en sus corazones, y mi maternidad, y mi maternidad, viene restringida, obstaculizada, y mientras soy madre de Jesús, me es impedido hacer de madre a todos, porque no están a mi alrededor, no buscan a Jesús, las estrellas se esconden, y ellas, quedan en la Jerusalén del mundo, sin Jesús, que dolor hija mía, que dolor, se requiere correspondencia, fidelidad, sacrificio, para seguir las estrellas, y si surge el sol de la divina voluntad en el alma, que atención no se requiere, de otra manera, se queda en la oscuridad del querer humano, ahora, hija mía, los santos reyes magos, en cuanto entraron en Jerusalén, perdieron la estrella, pero a pesar de esto, no cesaron de buscar a Jesús, en cuanto llegaron, fuera de la ciudad, la estrella reapareció, y los condujo festivos, a la gruta de Belén, yo los recibí, con amor de madre, y el querido niño, los miró, con tanto amor y majestad, haciendo transparentar, de su pequeña humanidad, su divinidad, por lo cual, inclinándose, se arrodillaron a sus pies, adorando, y contemplando, aquella, celestial belleza, lo reconocieron, por verdadero Dios, y estaban raptados, extasiados, en gozarlo, tanto, que el celestial niño, debió retirar, su divinidad, en su humanidad, de otra manera, se habrían quedado ahí, sin poderse, apartar, de sus pies divinos, en cuanto se recuperaron, del éxtasis, donde ofrecieron, el oro, de sus almas, el incienso, de su creencia, y adoración, la mirra, de todo su ser, y de cualquier sacrificio, que hubiera querido, agregaron, el ofrecimiento, y regalos externos, símbolo, de sus actos internos, oro, incienso, y mirra, pero mi amor de madre, no estaba contento aún, quise poner, en sus brazos, al dulce niño, y, oh, con cuanto amor, lo besaron, lo estrecharon, a su pecho, sentían en ellos, el paraíso anticipado, con esto, mi hijo ataba, a todas las naciones gentiles, al conocimiento, del verdadero Dios, y ponía a todos, en común, los bienes, de la redención, el retorno, de la fe, a todos los pueblos, se constituía, rey, de los dominantes, y con las armas, de su amor, de sus penas, y de sus lágrimas, dominando sobre todo, llamaba el reino, de su voluntad, sobre la tierra, y yo, tu mamá, quise ser la primera apóstol, los instruí, les conté la historia, de mi hijo, su amor ardiente, les recomendé, que lo hicieran conocer, conocer a todos, y tomando, el primer puesto, de madre, y reina, de todos, los apóstoles, lo bendije, los hizo bendecir, por el querido niño, y felices, y con lágrimas, volvieron, a sus regiones, yo no los dejé, sino que con afecto materno, los acompañé, y para corresponderles, les hacía sentir a Jesús, en sus corazones, como estaban contentos, tú debes saber, que solo me siento, verdadera madre, cuando veo, que mi hijo, tiene el dominio, la posesión, y forma, su perenne morada, en los corazones, que lo buscan, y aman, ahora, una palabrita, para ti, hija mía, si quieres, que te haga, de verdadera madre, hazme poner, a Jesús, en tu corazón, lo harás feliz, con tu amor, lo alimentarás, con el alimento, de su voluntad, porque él, no toma, otro alimento, me lo vestirás, con la santidad, de tus obras, yo vendré, a tu corazón, y haré crecer, de nuevo, junto contigo, a mi querido hijo, y haré, a ti, y a él, el oficio, de madre, así sentiré, las puras alegrías, de mi fecundidad, materna, tú debes saber, que lo que no comienza, de Jesús, que está dentro, del corazón, aunque sean, las obras, más bellas externas, no pueden, jamás, agradarme, porque están, vacías, de la vida, de mi querido hijo, el alma, a su madre celestial, mamá santa, como debo agradecerte, que quieres poner, al celestial niño, en mi corazón, como estoy contenta, por ello, te ruego, que me escondas, bajo tu manto, a fin, de que no vea, nada más, que al niño, que está, en mi corazón, y formando, de todo mi ser, un solo acto, de amor, de voluntad divina, lo haga crecer, tanto, hasta llenarme, toda de Jesús, y a quedar, de mí, solo el velo, que lo esconda, florecita, hoy, para honrarme, vendrás, tres veces, a besar al celestial, pequeño, y le darás, el oro, de tu voluntad, el incienso, de tus adoraciones, la mirra, de tus penas, y me pedirás, que lo encierre, en tu corazón, jaculatoria, mamá celestial, enciérrame, en el muro, de la divina voluntad, para alimentar, a mi querido Jesús, jaculatoria, mamá celestial, enciérrame, enciérrame en el muro, de la divina voluntad, para alimentar, a mi querido Jesús, la verdadera adoración, consiste en el acuerdo, de la voluntad humana, con la divina, el verdadero modelo, de la adoración, es la santísima trinidad, estaba haciendo, mis habituales oraciones, y mientras toda, me abandonaba, en los brazos, de la voluntad suprema, intentaba hacer, en ella, mis adoraciones, a la majestad, divina, y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, tomaba mi pobre alma, en sus brazos, y elevándola, entre el cielo, y la tierra, adoraba junto conmigo, al ente supremo, y después me ha dicho, hija mía, la verdadera, y perfecta adoración, está en el acuerdo, completo de la unión, de la voluntad de Dios, con el alma, por cuanto más, el alma se hace, una, su voluntad, con la de su creador, tanto más, es completa, y perfecta, su adoración, y si la voluntad humana, no es una, con la divina, y mucho más, si esta, si está, de Dios lejana, no se puede decir, que es adoración, sino sombra, o bien, como una tinta sin color, que no dejan, ni siquiera, el rastro, y si la voluntad humana, no está dispuesta, a recibir el beso, de la unión, de la voluntad suprema, en vez de adoración, puede ser insulto, y desprecio, el primer acto, de adoración, es el de reconocer, la voluntad, de su creador, para cumplirla, si esto no está, con las palabras, se adora, pero con los hechos, se insulta, y se ofende, si quieres conocer, el verdadero, y perfecto modelo, de la adoración, ven conmigo, en medio, de las tres divinas personas, yo no sé cómo, Jesús me ha estrechado más, y me ha elevado más en alto, en medio, de una luz interminable, yo me sentía aniquilar, pero sobre mi aniquilamiento, venía sustituida, una vida divina, que haciendo salir de sí, tantas variadas tintas, de belleza, de santidad, de luz, de bondad, de paz, de amor, etc., de modo que mi nada, quedaba transformada, por aquellas tintas divinas, tanto, de no reconocerse más, y de enamorar a aquel mismo, que me había embellecido tanto, y mi dulce Jesús, ha continuado diciéndome, mira hija mía, el primer acto, de las divinas personas, es el acuerdo perfecto, de nuestra voluntad, y está tan unificada, nuestra voluntad, que no se puede discernir, cuál sea la voluntad, de uno, o del otro, tanto, que si bien nuestras personas son distintas, somos tres, pero la voluntad es una, y esta voluntad una, produce un acto continuado, de perfecta adoración, entre las divinas personas, la una, adora a la otra, este acuerdo de voluntad, produce igualdad, de santidad, de luz, de bondad, de belleza, de potencia, de amor, y establece en nosotros, el verdadero reino, del orden, y de la paz, dándonos alegrías, y felicidad inmensa, y bienaventuranzas infinitas, así que el acuerdo, de la voluntad humana, con la divina, es el primer anillo, de conjunción, entre el creador, y la criatura, y de este, descienden en ella, como por un canal, las virtudes divinas, y producen en ella, la verdadera adoración, el perfecto amor, hacia su creador, que elevándose, desde dentro, del mismo canal, de conjunción, llegan a él, las variadas tintas, de las cualidades divinas, y cada vez, que el alma, se eleva, para sumergirse, en esta voluntad eterna, tantas variedades, de más, de belleza divina, la embellecen, y adquiere, por eso, digo que el alma, que hace mi voluntad, es mi entretenimiento, y mi contento, y para divertirme, estoy con el pincel, de mi voluntad, en las manos, y conforme, ella se arroja, en mi querer, yo la retoco, y me divierto, con imprimirle, con una pincelada mía, un rasgo, de más, de mi belleza, de mi amor, de mi santidad, y de todas, mis cualidades, así que para mí, lo mismo, es estar en el cielo, que estar en ella, encuentro, la misma adoración, de las divinas personas, mi voluntad, mi amor, y como a la criatura, hay siempre, que poder darle, yo la hago ahora, de hábil pintor, y pinto en ella, mi imagen, ahora de maestro, y le enseño, las doctrinas, más altas, y sublimes, ahora de amante, apasionado, que doy, y quiero amor, en suma, hago, y uso, de todas las artes, para divertirme, con ella, y cuando mi amor, ofendido, por las criaturas, no encuentra, donde refugiarse, a donde huir, de aquellos, que me persiguen, para darme muerte, o bien, me obligan, a tomar el camino, de regreso al cielo, yo me refugio, en el alma, que contiene, en ella, mi voluntad, y encuentro, mi potencia, que me defiende, mi amor, que me ama, mi paz, que me da reposo, encuentro, todo lo que quiero, mi voluntad, reúne, todo junto, cielo, y tierra, y todos los bienes, y forma de ellos, uno solo, y de este solo, brotan todos los bienes, posibles e imaginables, así que el alma, que hace mi voluntad, puedo decir, que es el todo, para mí, y yo, soy el todo, para ella, volumen 27, capítulo 8, octubre 21, 1929, comparación, entre la venida del verbo a la tierra, y la divina voluntad, el tercer paso de mi venida sobre la tierra, el exilio, y en este, me tocó que vinieron los santos magos a visitarme, los cuales, hicieron un poco de rumor al buscarme, esta búsqueda de mí, dio temor a Herodes, y en vez de unirse, para venir a encontrarme, quería tramar contra mi vida, para asesinarme, y yo, fui por necesidad, obligado, a exiliarme, símbolo de mi divina voluntad, frecuentemente, parece que hace rumor, que la quieren hacer conocer, con publicarla, pero que, quien es la presa del temor, quien teme comprometerse, quien no acepta el sacrificarse, ahora con un pretexto, y ahora con otro, todo termina en palabras, y mi divina voluntad, queda exiliada, de en medio a las criaturas, y así, como no me fui al cielo, sino que me quedé en el exilio, en medio a las criaturas, solo con mi divina madre, y con San José, que me conocían muy bien, y formaba su paraíso en la tierra, para los demás, era como si no existiera, así mi fía, habiendo formado en ti su vida, con todo el cortejo de sus conocimientos, si no recibe los efectos, la finalidad, por la que se ha hecho conocer, ¿cómo puede partir? Porque nosotros, cuando decidimos hacer una obra, un bien, no hay quien nos aparte, así que a pesar del exilio, y de su escondimiento, como hice yo, que después de 30 años de vida oculta, hice mi vida pública, y me hice conocer, así mi querer divino, no podrá quedar siempre escondido, sino que tendrá su intento, de hacerse conocer, para reinar en medio a las criaturas, por eso, sea atenta, y aprecia el gran don, de mi divina voluntad, en tu alma, volumen 27, capítulo 8, octubre 21, 1929, comparación entre la venida del verbo a la tierra, y la divina voluntad, el tercer paso de mi venida sobre la tierra, el exilio, y en este, me tocó que vinieron los santos magos a visitarme, los cuales, hicieron un poco de rumor al buscarme, esta búsqueda de mi, dio temor a Herodes, y en vez de unirse, para venir a encontrarme, quería tramar contra mi vida, para asesinarme, y yo, fui por necesidad, obligado, a exiliarme, símbolo de mi divina voluntad, frecuentemente, parece que hace rumor, que la quieren hacer conocer, con publicarla, pero que, quien es la presa del temor, quien teme comprometerse, quien no acepta el sacrificarse, ahora con un pretexto, y ahora con otro, todo termina en palabras, y mi divina voluntad, queda exiliada, de en medio a las criaturas, y así, como no me fui al cielo, sino que me quedé en el exilio, en medio a las criaturas, solo con mi divina madre, y con San José, que me conocían muy bien, y formaba su paraíso en la tierra, para los demás, era como si no existiera, así mi fía, habiendo formado en ti su vida, con todo el cortejo de sus conocimientos, si no recibe los efectos, la finalidad por la que se ha hecho conocer, ¿cómo puede partir? Porque nosotros, cuando decidimos hacer una obra, un bien, no hay quien nos aparte, así que a pesar del exilio, y de su escondimiento, como hice yo, que después de 30 años de vida oculta, hice mi vida pública, y me hice conocer, así mi querer divino, no podrá quedar siempre escondido, sino que tendrá su intento de hacerse conocer, para reinar en medio a las criaturas, por eso, sea atenta, y aprecia el gran don, de mi divina voluntad en tu alma, Volumen 4, Capítulo 46, Enero 6, 1901, Jesús se comunica a los tres magos, con el amor, con la belleza, y con la potencia, encontrándome fuera de mí misma, me parecía ver cuando los santos magos, llegaron a la cueva de Belén, apenas llegados a la presencia del niño, él se complació, en hacer relucir, externamente los rayos de su divinidad, comunicándose a los magos, en tres modos, con el amor, con la belleza, y con la potencia, de modo que quedaron raptados, y postrados ante la presencia del niñito Jesús, tanto, que si el Señor no hubiera retirado de su interior los rayos de su divinidad, habrían permanecido ahí para siempre, sin poderse mover más, entonces, en cuanto el niño retiró la divinidad, volvieron en sí mismos los santos magos, se sacudieron estupefactos, al ver un exceso de amor tan grande, porque en esa luz, el Señor les había hecho comprender, el misterio de la encarnación, luego, se levantaron, y ofrecieron los dones a la reina madre, y ella, habló largamente con ellos, pero no sé decir todo lo que dijo, solo recuerdo que les inculcó fuertemente, no solo su salvación, sino que tomaran a pecho la salvación de sus pueblos, no teniendo temor, ni siquiera de exponer sus vidas, para obtener el intento, después de esto, me he retirado en mí misma, y me he encontrado junto con Jesús, y él, quería que yo le dijera alguna cosa, pero yo me veía tan mala y confundida, que no me atrevía a decirle nada, entonces, viendo que no decía nada, él mismo prosiguió hablando sobre los santos magos, diciéndome, con haberme comunicado en tres modos a los magos, les obtuve tres efectos, porque jamás me comunico a las almas inútilmente, sino que siempre reciben algún provecho, entonces, comunicándome con el amor, obtuvieron el desapego de ellos mismos, con la belleza, obtuvieron el desprecio de las cosas terrenas, y con la potencia, que daron sus corazones atados a mí, y obtuvieron el valor de arriesgar la sangre, y la vida por mí, volumen 20, capítulo 46, enero 6, 1927, el alma que vive en el querer divino, es siempre igual a sí misma, el orden de la providencia, en la encarnación, y en la manifestación de los santos magos, después de esto, estaba pensando en los santos magos, cuando visitaron al niñito Jesús en la gruta de Belén, y mi siempre amable Jesús me ha dicho, hija mía, mira el orden de mi providencia divina, para el gran portento de mi encarnación, elegí y me serví de una virgen, humilde, pobre, por custodio que me hacía de padre, al virgen San José, tan pobre, que tenía necesidad de trabajar, para mantenernos la vida, mira como en las obras más grandes, y más grande, no podía ser el misterio de la encarnación, nos servimos de personas, que en la apariencia, no llaman la atención de nadie, porque las dignidades, los cetros, las riquezas, son siempre humos que ciegan al alma, y le impiden penetrar en los arcanos celestiales, para recibir un acto grande de Dios, y al mismo Dios, en cambio, para manifestar a los pueblos la venida de mi, verbo del padre a la tierra, quise y me serví de autoridad regia, de hombres doctos y sabios, para que por su autoridad, pudieran difundir el conocimiento del Dios nacido, y queriendo, pudieran aún, imponerse sobre los pueblos, pero a pesar de esto, la estrella fue vista por todos, no obstante, solo tres se mueven, ponen atención y la siguen, esto dice que entre todos, solo ellos ponían un cierto dominio de ellos mismos, que formando un lugarcito de vacío en su interior, además de la vista de la estrella, oyeron mi llamada, que haciendo eco en su interior, y no tomando en cuenta, ni sacrificios, ni habladurías, ni burlas, porque partían hacia un lugar desconocido, y muchas debieron oír, pero ellos, no tomando nada en cuenta, y dominándose a sí mismos, siguieron la estrella, unida a mi llamada, que más que estrella hablante, resonaba en su interior, los iluminaba, los alentaba, y decían tantas cosas de aquel, que habían de visitar, y ellos, ebrios de alegría, seguían la estrella, mira entonces, que para dar el gran don de la encarnación, se necesitaba una virgen, que no tuviese voluntad humana, que fuese más de cielo, que de tierra, y que un milagro continuo, la dispusiera al gran portento, por eso, de las cosas externas, y apariencias humanas, no teníamos necesidad, para poder atraer la atención, de los pueblos, pero con todo esto, para manifestarme, quise hombres, que tuvieran el dominio, de ellos mismos, que formaran, un poco de vacío, en su interior, para hacer resonar, el eco de mi llamada, pero cual, no fue su sorpresa, al ver detenerse, la estrella, no sobre un palacio, sino sobre una vil choza, no sabían que pensar, y se convencieron, que había un misterio, no humano, sino divino, cuando se animaron de fe, y entraron en la gruta, y arrodillándose, me adoraron, en cuanto doblaron las rodillas, yo me develé, e hice translucir, de mi pequeña humanidad, mi divinidad, y conocieron, que yo era el rey de reyes, aquel que venía, a salvarlos, y ellos enseguida, se ofrecieron a servirme, y a exponer la vida, por amor mío, pero mi voluntad, se hizo conocer, y los mandó de nuevo, a sus lugares, para hacerlo ser, en medio de aquellos pueblos, los anunciadores, de mi venida a la tierra, ve entonces, como es necesario, el dominio de sí mismo, y el vacío en el corazón, para hacer resonar, mi llamada, y ser idóneos, para conocer la verdad, y para manifestar, la luz de más, aleluya, 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 aleluya. Gracias.